Y mire, quienes creen que llegaron los robots y van a quitarle el trabajo a todos los seres humanos y ya nos van a desplazar en todo lo que hacemos, déjeme platicarle esta historia. En Escocia, ahí despidieron a un robot después de una semana de trabajo. Llevaba solamente una semana trabajando. Fabio inició como asistente para los clientes en una tienda de abarrotes. Pero, ¿qué cree? Que les daba instrucciones claras sobre dónde se encontraban los productos. Ante esto, pues decidieron colocarlo en la entrada para recibir a los clientes. ¿Pero qué cree? Que era tanto su entusiasmo que la gente comenzó a evitarlo. Empezaron a darle la vuelta así de que me estás acosando. Finalmente los dueños de la tienda lo regresaron a la universidad que lo fabricó porque los clientes lo consideraban un too much, too much, demasiado. ¿Sabes qué? Eres demasiado amable, demasiado buena onda, demasiado presto. Para echarme la mano, yo no quiero eso, quiero que me traten medio mal. Eso habla más de nosotros los humanos que de ellos los robots. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.